Ese fin de semana también la supuesta amante de Jorge Salinas, esta nutrióloga, salió y dio una entrevista. Y en esa entrevista cambió la versión que había dado en otras entrevistas. Y entonces yo ya no entendí nada. Resulta que sale y dice, no, pues que supuestamente dice ella que Jorge Salinas sí la quería besar, sí quería con ella. Es en las fotos que están en TV Notas, ¿no? Esas meras. Ajá, dice que sí, que Jorge sí le coqueteaba, pero fíjate que a mí, Rick, esto me sigue pareciendo tan falso por parte de ella. Y tú te acuerdas y me tienes que dar mi crédito. Yo te dije que esta mujer, yo la veía como que ella era la que había montado toda la historia. Y a mí estas declaraciones de que sí, sí me quiso besar, pero yo no quise, pero yo sí. Pero dices, ay, por Fabiola, por Fabiola Campomanes. O sea, hazme favor. No te creo nada. Yo no le creo. Siento que ella sí se emocionó con Jorge. O sea, ella sí se hizo la historia. Porque además hay mucha gente loquita en el mundo que se hace muchas historias. Ella sí se hizo una historia y ella llamó a la prensa para las fotos.